Mientras diputados de seis fracciones insisten en buscar cero tolerancia de alcohol en los conductores, los legisladores miembros de la Comisión Especial que analiza la ley de tránsito defienden el dictamen unánime, que según dijeron, aprobaron con criterios técnicos. Los diputados Carlos Avendaño, Víctor Emilio Granados, Rita Chávez, Martín Monestel, Carlos Góngora, José María Villalta, José Roberto Rodríguez y Justo Orozco anunciaron que continuarán presentando mociones para que se apruebe la cero tolerancia de alcohol en los choferes. Explicaron que técnicamente este porcentaje se sitúa en 0.2% de gramos de alcohol por litro de sangre. Avendaño Calvo indicó que es grave que algunos de sus compañeros diputados pretendan aumentar el porcentaje de alcohol permitido de 0.50 a 0.75. Pero yo creo que hay algunos diputados que tienen que darle una explicación al país por qué razón se pretende aumentar el porcentaje de licor permitido en la conducción de 0.50 a 0.75, que representaría unos dos, tres, cuatro tragos o cervezas más todavía que las que ya están permitidas. Este grupo de legisladores que busca la cero tolerancia proponen eliminar la clasificación de choferes, quedando una única categoría. Establecer el 0.2% de alcohol en sangre como el límite de consumo permitido. Una sanción administrativa razonable para quien tenga entre 0.2 y 0.5% de alcohol. Y establecer una pena de cárcel de uno a tres años a quien sobrepase el 0.5%. Para el diputado del PASE, Víctor Emilio Granados, y el del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, es inadmissible que la reforma que plantean algunos disminuya la multa y la sanción penal a quien maneje con alcohol. Lo que hoy estamos aquí diciendo, diputados de seis fracciones legislativas, es que el proyecto de ley que quieren impulsar desdichadamente compañeras y compañeros en la Asamblea Legislativa se está aprovechando de la necesidad de bajar otras multas que sí son desproporcionadas y que sí son irrazonables y también para bajarle la multita a los borrachos. Porque eso es lo que está pasando. Que seguimos manteniendo una serie de reservas sobre este y otros temas, en donde lo que ha faltado acá es mayor apoyo técnico, no del MOP, porque es muy fácil, no, de otros sectores que nos puedan realmente dar la luz para regilar en forma correcta. Por su parte, la mayoría de los diputados integrantes de la Comisión de Tránsito defienden el dictamen aprobado en el que a los conductores con menos de tres años de experiencia y a los que tienen la conducción como profesión, se les multa si la alcoholemia da entre 0.2 y 0.5 y hay penas de cárcel si es mayor a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Para los demás conductores, sería una multa si los niveles son entre 0.5 y 0.75 y cárcel si es mayor a 0.75. No queremos caer en la irresponsabilidad de penalizar o de sancionar lo que hoy no provoca daño porque se convierte en irracional y la consecuencia necesariamente va a ser que se anule el artículo por la Sala Constitucional. Estos legisladores insistieron que la multa sí debe bajar porque la que está vigente es desproporcionada e irracional. La Comisión se reunirá el próximo viernes con el fin de buscar los acuerdos necesarios que permitan votar la nueva ley de tránsito a la brevedad posible. Gracias por ver el video.